Reparto, ahora mismo te saludabas con Salvador Calvo de Filipinas, Raúl. Estamos teniendo una edad, entonces, claro, vamos trabajando cada vez con más compañeros, directores, actores, actrices y además es una alegría volver aquí esta noche por la gala en sí, estar nominado, pero por ver a mucha gente del cine que quieres y admiras. Javier Gutiérrez, mucha suerte. Gracias, Carlos. A vosotros. Chao. Y nos vamos con Rafa a ese centro de la...